hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una cosa muy especial vamos a ir a buscar a los míticos chacales del agua con un hidro height es algo que tengo muchas ganas de hacer he estado esperando mucho tiempo a que se dieran las condiciones perfectas porque estos últimos días ha habido muchísima lluvia se ha inundado todo y era imposible por la profundidad que los chacales pudieran andar por donde hoy los vamos a ir a buscar pero hoy ya llevamos tres o cuatro días de sol intenso aunque hoy hace está nublado lo cual incluso nos va mejor para para que la luz sea más suave y estoy yendo a una zona que está semi inundada y lo que vamos a hacer es colocar allí el hidro height y esperar entre el cañizar si todo va bien al atardecer ahora mismo son las 6 de la tarde está haciéndose de noche sobre las ocho y media más o menos y lo que vamos a hacer es esperar allí muy quietos a que vengan los chacales y con un poco de suerte podremos grabarlos que ya veréis que es un sitio impresionante bueno pues ya estoy aquí dentro del hidro height ahora mismo son las 7 de la tarde está comenzando a atardecer la verdad es que hace muchísimo calor con el neopreno el traje de agua y el camuflaje pero dentro de un rato sé que lo agradeceré todo no por el frío sino por los mosquitos porque de hecho ya empiezan ya empiezan a activarse a esta hora y realmente son son muy pesados aquí llegar hasta aquí ha sido difícil porque el barro tenía más profundidad de la que me pensaba y me hundía además huele fatal huele como a podrido pero este esto juega ahora a mi favor ya que camuflará mi olor y como podéis como habréis podido ver me he escondido bastante bien el height es de camuflaje y entre entre las cañas en el carrizo paso bastante desapercibido y ahora nada voy a esperar aquí un rato a ver si se anima la cosa y empiezan a salir ya está comenzando a bajar el sol se acerca el momento en que yo calculo que más o menos pueden aparecer los chacales evidentemente no es no es la primera vez que vengo aquí a pasar la tarde sí con el hidro height pero he estado observando los días anteriores desde otros puntos más o menos a esta hora es cuando aparecen hasta ahora he podido ver algunas especies de aves que ya se han ido acostumbrando al height y han ido pasando por delante y lo bueno es que se están despejando las nubes así que está comenzando a coger un tono anaranjado una atmósfera naranja muy interesante para la fotografía el hecho de que haya otras aves también es muy buena noticia porque eso hace que los chacales se relajen y no haya tantas posibilidades de que se asusten al salir pero de momento ni rastro se están comenzando a escuchar los chacales están comenzando a huyar siempre hacen eso antes de empezar a moverse así que creo que voy a tener suerte me estoy comenzando a quedar sin luz pero esto tiene que estar ya tiene que estar a punto de salir creo que saldrán por mi izquierda pero quiero tener bien vigilada la derecha también porque nunca se sabe con estos animales tengo un chacal a unos 15 metros en la izquierda está mirando hacia aquí pero no se está asustando eso es una buena noticia sé que aquí hay al menos cuatro así que voy a esperar quiero que se confíe y que pase por delante mío y entonces sacaré la cámara por una abertura que tengo aquí para intentar captarlo de momento me está mirando pero no se asusta ahí están ahí están ahí están ahora sí están comenzando a salir del cañaveral voy a cambiar la óptica para intentar grabarlos para intentar grabarlos el momento me está mirando por el momento me está mirando por la noche Gracias por ver el video